... Seguimos en Buenos Aires en esta oportunidad de Corrientes. Nos trasladamos a Palermo porque vamos a disfrutar de una de las obras más polémicas de este último tiempo. Estamos hablando de Shangai. La semana pasada tuvimos una entrevista exclusiva con Eunice Castro, una de sus protagonistas. Y ahora conversaremos con José María Muscari, que además de ser uno de los actores de la obra, es su director. Vamos a ver en esta oportunidad una entrevista que le realizó Marcel Lasset a José María Muscari, pero en un rol diferente. No lo que ven generalmente ustedes en otros programas de televisión, sino que en nuestro programa, en el programa Twister, vamos a ver a un Marcel Lasset como lo que él realmente es, que es periodista de espectáculos. Mirá. Bueno, José María Muscari al fin volvió a Shangai, con gran éxito, increíble. Sí, la verdad que muy contentos de lo que pasa acá, de jueves a domingo en el Teatro Chacarerian, en una versión muy particular de la obra. Como vieron, es un teatro-bar, la gente está integrada a lo que va pasando. Y la verdad que disfrutando de tener un elenco de esta calidad. Morino, terapia, es una técnica nueva. Ella se levanta a la mañana, se presenta en un papagayo, lo deja reposar, ¿no? Y por 11 de la mañana, que el medio ya se enfrió, se lo traga, dice que le limpia todo por dentro, le está renovando las chacras. Es como un diálisis, es como una diálisis que se hace ella misma, ¿entendés? Es una cosa impresionante. Vos la ves a mi mamá y no la reconoces. Parece una pendeja de 15. ¡Vieja sucia de mierda! La vuelta al Teatro de Chunchuna Villafañe, de alguna manera el debut dentro de un teatro más alternativo o más extraño para Unice, que está bárbara, está espléndida la obra. Y bueno, la verdad que actuando con Claudia Albertario y con Nicolás Paul, yo la paso bárbaro. Esto es de todo, porque lo tuyo es mío. No te lo dojes, ¿eh? Además las cosas no son así. Déjame ayudar. Mirá si tu abuelo hubiera ayudado. Papá estaría todavía acá. ¿Pero qué estás hablando de papá? Aceptarlo. Papá era un tipo que era vígamo. El fufito. Es una obra muy particular porque genera un poder de identificación muy grande en el público. Y eso está buenísimo. A la gente le encanta. Se ven muy proyectados en la historia. Digamos que todos alguna vez nos separamos por amor. Dejamos o fuimos dejados. Y la obra lo toma con muchísimo humor. Y también mezcla esta cultura oriental. Bueno, la historia es una pareja gay que se separa en el medio de un restaurante chino. Y esa pareja es atravesada por la cultura oriental. Y aparece la madre, que es un personaje muy despiadado. Autor, director y actor. Qué compromiso. Sí, la verdad que sí. Pero eso solo se puede hacer cuando uno tiene un muy buen equipo armado. En este caso, las cuatro personas que me acompañan son profesionales de primera línea. No solamente como actúan, sino por la entrega que tienen con el espectáculo. Desde lo emocional, desde lo personal, desde el compromiso con el trabajo. Desde apostar a un proyecto que está fuera de los márgenes establecidos. Porque no es una comedia típica en un teatro en la calle Corrientes. Y a pesar de que los cuatro actores son conocidos, se arriesgaron a hacer una propuesta más extraña. En Palermo, en un teatro bar con el público cerca. Y eso habla muy bien de ellos y por eso me pude dar el lujo de actuar, dirigir y escribir a la vez. Me parece que te fijás muchísimo en la calidad de persona que son los actores. Totalmente, porque me parece que hacer teatro es eso. La verdad que es un año muy intenso. Tengo tres espectáculos en escena. Acá en el Chacarería actúo Shangai. Después dirijo las siete versiones de Facebook que se repusieron en el teatro La Comedia. Y que bueno, fue una gran movida porque son siete versiones diferentes de un mismo texto. Y por otro lado, esta semana estoy estrenando en Calle Corrientes un espectáculo muy on. Con producción de Javier Faroni y ocho actrices espectaculares. Todo eso que son mis proyectos teatrales atravesados por la conducta de lo que significa día a día entrenar a la mañana y bailar y ensayar las coreografías para el bailando. Hacen que tenga un año muy movido, pero muy feliz porque está buenísimo llegar a la gran audiencia que tiene el programa de Tinelli. Y que en la televisión el público que sigue un programa tan popular como ese pueda también darse cuenta que uno puede llegar a determinados lugares como ese programa sin ser una chica siliconada que busca el éxito del verano o el escándalo del invierno. Y entonces está bueno llegar a ese lugar como creador. Planteaste la idea de bailar con otro chico y eso es único en el mundo, por primera vez. Sí, es una novedad mundial que por suerte tanto el Chato Prada como Federico Jope y por supuesto Marcelo Tinelli tuvieron la apertura de probar una idea que yo les propuse. Me parece que lo que sale ganando es esta novedad justamente, que son dos varones. Me parece que ahí es donde gana. Estaba con un look muy loco mía. El otro día Hilda Bernal hablaba en el programa de Canosa de El Sello Muscari. Sí, y está buenísimo eso porque de alguna manera tanto Yangay como Facebook y bueno, ocho mujeres que las estoy por estrenar, los tres espectáculos tienen una identidad muy fuerte. Creo que la identidad de un espectáculo mío se fue construyendo con el transcurso del tiempo. No es fácil tener una identidad en el teatro y entonces estoy muy contento con que eso llegue al público y que el público vaya a la boletería y quiera ver una de Muscari. Está bueno eso. ¿Dónde fueron los días en que el cielo varía? ¿Te gusta así como cancurito? Todos los uruguayos cuando vengan a la Argentina o cuando Yangay vaya a Uruguay no tienen que dejar de ver Yangay, té verde y sushi en ocho escenas. En primer lugar porque es una comedia que los va a divertir, los va a identificar pero sobre todo es una comedia que no les va a pasar por al lado sino que los va a atravesar de manera completa. Tienen que venir a verla en el Teatro Chacarerian que es Nicaragua 5565, Nicaragua entre Humboldt y Fitzroy en pleno barrio divino de Palermo Hollywood acá en Buenos Aires, una de las zonas más lindas y turísticas para recorrer. Con muchos restaurantes pueden venir, pasar una noche agradable, tomar algo y ver un espectáculo que realmente los va a colmar.